¿Puedo tirar, ¿no? Hola. Sí, mira, sé que llevas un rato mirándome, he escuchado y te tomando. Sé que en tu mirada estaba buscándome, estoy hasta fuera de control. Tú, machismo mata y eso es cultural, tú, machismo vivir y eso es real, siempre lo decimos. Tú, tu violencia sube cada día más, pero te manda a su sistema para encargar, el estado de su mente, el dulce emisirio, y una menos. Sin patrón, antes de la exposición iremos, de que se lo debemos, a todas las vidas que lucha poder hoy y una menos. Sin patrón, antes de los tiempos, vamos a luchar porque se lo debemos, de que se lo debemos, de que se lo debemos. Soy una luz. Soy una luz.